Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este primer video del curso de introducción al control de versiones con JIT. Recordemos que vamos a tener tres módulos, en uno aprenderemos a hacer control de versiones local con JIT, en el otro aprenderemos a hacer control o administración de repositorios con JIT HAT y en un tercer módulo aprenderemos a hacer control de versiones sobre nuestros proyectos con Overlift. En primer lugar vamos a ver qué aprenderemos en este primer video. Para iniciar definiremos qué significa el control de versiones, veremos qué es JIT y a continuación veremos qué es el control de versiones distribuido. Empecemos. Alguna vez seguramente todos nos hemos encontrado en la situación de que hemos tenido que abordar el desarrollo de un proyecto, nuestro trabajo de grado, un informe de investigación, un proyecto de codificación, cualquier tipo de proyecto que hemos abordado. Lo primero a lo que hemos recurrido es a un dispositivo de almacenamiento en el cual vamos creando archivos y seguramente que si queremos hacer pruebas de si una modificación, un cambio aplica o puede llevarse a nuestro archivo versión definitiva, sí o no, hemos creado diferentes directorios y dentro de esos directorios nuevos archivos y probablemente hemos llenado nuestro escritorio con notas de mano indicando los cambios que hemos implementado y para evaluar después si se quedan o no. Y así hemos llegado al punto en el que hemos creado tantos archivos que tal vez la unidad de almacenamiento o tal vez el sistema ha fallado y se nos han perdido archivos. A algunos les ha sucedido incluso con su trabajo final de grado, bien sea de pregrado o de maestría, justo unos días antes de la entrega final y han perdido toda la información que tenían allí. Sin embargo, este sistema de ir guardando archivos e ir sacando copias de los archivos dentro de una unidad de almacenamiento, ese es un primer control de versiones, digamos un control de versiones manual que seguramente todos hemos explorado en algún momento. ¿Qué es JIT? JIT es un sistema de control de versiones desarrollado por Linux Torvalds, el desarrollador principal del kernel Linux. Lo desarrolló precisamente para administrar el desarrollo del kernel Linux. Hoy en día JIT es un sistema de control de versiones distribuido, disponible para cualquier usuario en cualquier plataforma o sistema operativo que esté utilizando. ¿En qué consiste JIT? Cuando nosotros trabajamos con JIT, lo que tenemos es un directorio principal que se llama en lenguaje JIT repositorio en donde nosotros vamos creando a lo largo del tiempo, estamos en una línea de tiempo muy organizada de información, vamos creando empezamos a crear el proyecto y vamos creando lo que en lenguaje JIT se conoce como snapshots o informes registros de las modificaciones. Primera característica y primera diferencia con el control de versiones manual. Cuando utilizamos JIT no creamos copias de los archivos que conforman nuestro proyecto, sino que lo que creamos es informes de las diferentes modificaciones que se van aplicando a los archivos, de tal forma que no estén, estamos creando miles de copias, sino simplemente un registro pormenorizado y organizado a lo largo del tiempo de las modificaciones que hemos hecho. También nos permite crear diferentes brazos o lo que en lenguaje JIT es branch para ir alterando, variando las versiones de nuestro proyecto de tal forma que podamos tener versiones modificadas en donde podamos implementar cambios que no están totalmente definidos, si van a ser cambios definitivos o no. La ventaja, otra de las grandes ventajas que tiene JIT es que cuando aparece un error en nuestros archivos nos permite devolvernos a un estado anterior de la versión o a una versión anterior de nuestros archivos de tal forma que no perdemos nada de la información que hayamos reconstruido o construido en nuestro proyecto, de tal forma que es mucho más eficiente que utilizar el control de versiones manual. ¿Qué es el control de versiones distribuido? Esa es la otra gran característica que tiene JIT. En el control de versiones centralizado o en el control de versiones manual que ya hemos explorado hace un momento lo que tenemos es que bien sea en una unidad de almacenamiento o bien sea en un servidor tenemos la construcción de nuestros dispositivos, de nuestro proyecto pero sucede que si la unidad de almacenamiento, sea el pendrive, sea el disco duro externo o sea un servidor centralizado falla, habremos perdido toda la información y no habrá manera de tener una copia a menos que hayamos hecho un backup de nuestra información de tal forma que a eso es a lo que le llamamos control de versiones centralizado. Ahora, ¿qué es el control de versiones distribuido? El control de versiones distribuido en lo que consiste es en que nosotros vamos a tener por ejemplo, varios computadores o vamos a tener varios colaboradores y estamos trabajando el proyecto con diversos colegas. La ventaja del control de versiones distribuido es que en cada una de las máquinas va a haber en lenguaje JIT un clon del repositorio de tal forma que si alguna de las máquinas falla o se pierde una de las copias del repositorio las otras copias están intactas y podrán entonces respaldar el trabajo de todos y de esa forma no se perderá nunca información. Ese es el control de versiones distribuido. Hasta aquí llega nuestro primer video de introducción a el control de versiones con JIT. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle clic en me gusta y obviamente compartir. Nos vemos en el próximo video. Gracias.